Hola amigo de High Open Mic, semana 61, arroba jpolido 0306, les interpretará Como quisiera decirte. Como quisiera decirte, algo que llevo aquí dentro, clamado como una espina. Y así va pasando el tiempo, sin asignar a decirte, lo que a diario voy sintiendo. Porque vos quisieras oírte, cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo. Como me faltan tus besos, como quisiera decirte, que lo escuches un momento. Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo. Como me faltan tus besos, como quisiera decirte, que eres mi amor, mi lucero. Que de sentirte tan lejos, de a poco me estoy muriendo. Que quiero que estés conmigo, como en un final de cuentos. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero.